Se reavivó hace ya unas semanas la amenaza de la ley NICA Act. El gobierno, por lo menos por lo que se apreció ayer, el presidente del Banco Central dice eso es solamente una amenaza, eso es un asunto de tipo político, pero por el otro lado se aprecia que hay una gestión más eficiente o más pronta para acelerar desembolsos de préstamos del Banco Mundial, del BID, de los organismos multilaterales. Hay quienes dicen que el problema de la NICA Act tiene que ver no solamente con estos desembolsos que podrían complicarse en el futuro, sino también con el ruido político que le mete a la imagen del país frente a los inversionistas. Sí, fíjate, el principal daño que podría provocar, o que ya provocó, fíjate que hay que decir que ya provocó, solo el anuncio de que están reintroduciendo esta iniciativa de ley en la Cámara de Representantes provoca incertidumbre inversionista, aunque aquí no lo hayamos notado, pero un inversionista en el exterior debe estar meditando, reflexionando, ¿vamos o no vamos a invertir esto en Nicaragua? Miren lo que está ahí en el Congreso. O sea, yo creo que desde un punto de vista de la psicología del inversionista ya está afectado, pero ese es el grave conflicto que nos provoca NICA Act. Fíjate que yo pongo en un segundo plano el daño provocado por no tener acceso a 250 millones o 300 millones anuales con el BID y el Banco Mundial. Eso lo dejamos, pongámoslo en un segundo plano. El impacto se da en este flujo, que es el principal flujo para aumentar las reservas internacionales del Banco Central, no hay que olvidar eso. Estamos hablando de un flujo de 1.440 millones de dólares el año pasado y luego le siguen las remesas familiares con unos 1.260 millones. Así que Venezuela era la tercera fuente con 560 millones de dólares. De tal manera que, viendo este tema, la inversión extranjera directa corre un riesgo. Y no olvidemos que el 20% del flujo total de la inversión extranjera directa acumulada desde 1991 hasta 2016 procede de Estados Unidos. Estamos hablando de un elemento en el cual, de manera directa, la política, o en este caso la falta de democracia, el autoritarismo, el desplome institucional, está afectando ya la economía. Yo diría que, y voy a ser muy franco en mi opinión para el presidente de la República, él es la única persona que puede resolver esto. Porque la solución de este problema no está en Washington, está aquí en Managua, en Nicaragua. Y creo que este asunto debe ser resuelto a través de las demandas políticas más sentidas por la población. Por ejemplo, 70% de los votantes no fueron a las urnas electorales en noviembre pasado. Y hay un reclamo de transparencia electoral. Creo que la NICAD no va a esperar tres años a la OEA de cara a unas elecciones municipales en noviembre próximo. Creo que hay también el tema de la institucionalidad, la independencia de los poderes del Estado. Creo que el Estado de Derecho ha sido reclamado. Y, por supuesto, hay que responder a esto. Y la NICAD metió algo fuerte, una lista de corruptos de los distintos poderes del Estado. Yo imagino que esa lista ya está hecha. Eso no se puede inventar. Y eso va a afectar la confianza jurídica en Nicaragua. Y esto va a debilitar el flujo inversionista en Nicaragua. Podemos decir mucho de que tenemos una gran seguridad personal, una gran seguridad física, pero muy cuestionada la inseguridad jurídica, en este caso.